Valencianas y valencianos, me dirijo a ustedes, a vosotros, para despedir un año difícil. Y lo hago desde este refugio emocional que es Lelka, casa eterna de un poeta que llevaremos siempre en el corazón, Francisco Brines. Un paraje entre naranjos y a orillas del mar con el mongó en el horizonte. Un espacio simbólico que da la serenidad propicia a estos días y evoca el valor de la palabra reflexiva. La palabra, no el grito. La palabra, no la ofensa. La palabra, no el insulto. La palabra para dialogar, cooperar y acordar. Ante todo, quiero recordar a las 8.097 vidas valencianas que la pandemia se nos ha llevado. Padres, madres, hermanas, hermanos, amigos, vecinos. Está siendo un golpe devastador para toda la sociedad. Sé que estos días, con una silla vacía en muchas mesas, son especialmente dolorosos para sus familias. Y por eso les envío todo mi cariño, todo mi afecto. Siempre le recordaremos. También doy fuerza a quienes estáis ahora en el hospital o en casa pasando una enfermedad que ha superado 570.000 valencianos. Medio millón de personas que han cumplido la cuarentena y han protegido miles de vidas con su responsabilidad. Esa es la palabra. Responsabilidad. La palabra que resume 2021. Responsabilidad. Responsabilidad con la vacunación. El 94% de valencianos se han vacunado. Y somos un ejemplo en todo el mundo. Responsabilidad con las medidas. ¿Puede haber más civismo que superar este cansancio? Y con responsabilidad con un acuerdo que tenemos todos. Lo más valioso es la salud. Y ahí están los resultados. Juntos hemos salvado 1.160 vidas respecto a la mortalidad media de toda España. Y eso ha sido fruto del esfuerzo de la sociedad valenciana con el enorme trabajo de los profesionales sanitarios a la cabeza. Siempre a la cabeza. Por todo ello, y en este día tan especial, les doy las gracias a cada uno de ustedes porque sé que están cansados, muy cansados de esta historia. Estamos muy cansados. Gracias porque su ayuda es imprescindible. Y gracias porque es un orgullo ser su presidente. Esta Navidad, por fin, hemos podido mantener de una manera limitada encuentros con la familia que nos hacían mucha falta a todos. Ahora, la respuesta a la pandemia ha de ser diferente porque la situación es diferente. Hace un año, en esta fecha, solo se habían puesto 5.000 vacunas. Hoy ya rozamos los 10 millones de dosis administradas en la comunidad valenciana. Tenemos más defensas. Por eso y siempre que la situación hospitalaria lo permita, en lugar de medidas de restricción propias del 20, ahora tocan medidas de protección propias del 22. Ahora es crucial, después de casi dos años, proteger la salud mental y emocional. Es el momento de la ciencia y de la prudencia, con vacunación acelerada y corresponsabilidad. Porque sin ciencia no vamos a ningún sitio, pero sin conciencia tampoco. Por lo tanto, vacunemos, creemos más espacios seguros y nos saturemos más de lo necesario la vida cotidiana de la gente. El pasado año me dirigí a ustedes tal día como hoy, confiando en una recuperación social y económica. Desde aquel momento de incertidumbre, 81.000 valencianos han encontrado trabajo, 222 cada día. A pesar de la pandemia. Y les puedo avanzar que mañana alcanzaremos el récord histórico de trabajadores en la comunidad valenciana. Más de 2 millones de personas afiliadas a la seguridad social. Nunca habíamos tenido tantos valencianos trabajando. Esa es la prioridad para 2022. Mantener esta potencia en la recuperación en forma de más empleo y mejor empleo. Mejor empleo, porque es una indecencia que haya trabajadores pobres. Mejor empleo, sí, porque es una injusticia ver a familias trabajadoras que no pueden vivir dignamente de su trabajo. Nosotros los valencianos somos un pueblo trabajador. Nadie tiene que decirle a un valenciano lo que cuesta ganarse la vida. A veces es cierto con injusticia. Hoy aquí es injusto el precio de la naranja que cobra el agricultor y también es injusto el jornal, escaso de los cuidadores. Y son esas injusticias las que hemos de revertir. Con tres ambiciones como pueblo. Una sociedad de trabajadores centrada en la ocupación, no en la subvención. Una sociedad de respeto que valore más la aportación esencial de cada uno. Y una sociedad justa en la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de género y también la igualdad de oportunidades. Un pilar fundamental para conseguirlo será mantener la estabilidad. La estabilidad que fortalece la comunidad valenciana y nos posiciona como un territorio seguro, cómodo para la economía y para la instalación de empresas. Acabamos de aprobar unos presupuestos, los presupuestos de la Generalitat para el 22. Siete presupuestos en siete años. Eso da estabilidad. Frente al ruido que se produce en otros sitios, aquí estamos en lo que toca. Porque es el tiempo de la unidad. Es el tiempo de empujar entre todos y todas. Sin partidismo. Como lo han venido haciendo los empresarios y los autónomos que generan prosperidad con su esfuerzo. Y merecen eficiencia por parte de la administración. Como ha hecho, como es permanente el diálogo social entre patronal, sindicatos y el consejo. Pactando cada medida, cada progreso. Trabajando todos unidos por nuestra tierra. Una tierra de la comunidad valenciana que este año celebrará 40 años del estatuto de autonomía. 40 años del autogobierno recuperado tras la desfeta de Almanza. El estatuto simboliza, por encima de todo, dos logros. En primer lugar, una garantía de progreso en la vida diaria. De los hospitales a los colegios, de la dependencia a las universidades, de las carreteras a los polígonos industriales. Y en segundo lugar, el estatuto es el marco de convivencia donde cabemos todos. La diversidad de orígenes, de lenguas, de ideologías, de orientaciones sexuales. La diversidad es un privilegio que nos hace más ricos. Y el estatuto es el libro que permite 5 millones de formas distintas de ser valenciano o valenciana. Que nos permite recordar hoy al gran poeta Paco Brines, aquí en su casa, Premio Cervantes, en castellano. Y que a la vez nos hará celebrar el 2022 el año Joan Fuster, un pensador universal que escribía y vivía en valenciano. Y que ya advertía contra los fanatismos con una frase. Toch, si a Ribé Matindre, Rao, la tenim a milles. Y es cierto, hay que huir de dogmas y de extremos. Porque hay muchas maneras de ver el mundo. Y también hay muchas maneras de entender España. Es el tiempo de apreciar su diversidad. Y de coser mejor sus tierras y sus gentes. Ya hemos visto a dónde aboca el independentismo. A ningún sitio. También vemos a dónde conduce el egoísmo centralista. A la división. Y lo que necesitamos ahora es sumar. Sumar con la palabra serena y sin gritos. En 2022 España tiene que dar un paso firme que haga viable nuestro proyecto compartido. Si fuimos capaces de pactar la constitución y la entrada en Europa, tan fundamental la entrada de Europa como lo estamos viendo ahora, ¿cómo no vamos a pactar una financiación autonómica justa? No hay alternativa al acuerdo. España necesita un acuerdo. Los valencianos necesitamos un acuerdo. Por eso convoco al consenso de todos los grupos políticos y a las 17 comunidades autónomas para ese gran acuerdo por una España justa. Ese es nuestro discurso. El de la justicia y la igualdad. Igualdad en la financiación justa. En la desconcentración que descentralice. En infraestructuras justas como el corredor mediterráneo. Mirando siempre todo desde una perspectiva de defensa de nuestros intereses, por nuestros intereses valencianos, por los intereses también de los demás y por los intereses del conjunto de España. Eso es lealtad. Antes de acabar, quiero recordar algunos desafíos que no pueden quedar sepultados por ninguna pandemia. Y lo hago con la luz que irradian las personas que vencen cada día adversidades. Ejemplos de superación como María de Quesada. Una chica que ha roto el tabú de la salud mental y está ayudando a miles de adolescentes que sufren por dentro lo que no se ve por fuera. O como una Igón. Una joven con siete enfermedades raras que cada día nos da una lección con lo más extraordinario que tiene. Su enorme vitalidad. Personas fuertes como Carol L. De Punto, como le gusta que le llamen. Una mujer valiente que ha salido de la prostitución y ahora pone voz a esa explotación inhumana. O como Ana, María y Teresa, supervivientes de la violencia machista, del terrorismo machista, que con su testimonio muestran la salida a la barbarie contra las mujeres. Una represión que hace imposible aún la igualdad real y que debemos trabajar juntos, unidos, para que acabe ya. Estas personas, tan ejemplares, son el espejo donde mirarnos en estos momentos tan difíciles como el actual. Que su fuerza nos inspire. Valencianas y valencianos, aquí, en Lelca, escribió Brines. Y todo pudo ser, pues fue vivido. Vivamos cada día. Ese es el mensaje del poeta de Oliva. Que la serenidad de este lugar y el valor de la palabra tranquila impregnen 2022. Deseo que el año nuevo te ayude en tu proyecto libre de vida. Les deseo a ustedes y a sus familias suerte, salud y esperanza. Saldremos adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.